En la Universidad CLAE hay una beca para vos, para que puedas acceder a la carrera que querés estudiar. Si estás cursando sexto año de bachillerato o ya cursaste, podés aplicar. Contamos con dos tipos de becas. Concursables, para estudiantes con recursos económicos limitados que hayan alcanzado logros académicos notables. Y sociales, pensadas para brindar un apoyo económico extra a los estudiantes que lo necesiten. Las becas son para toda la carrera. Inscribite para aplicar del 26 de septiembre al 4 de noviembre. La prueba es el 9 de noviembre. Informate más en universidad.clae.edu.uy barra becas. Somos la universidad para tu generación. Universidad CLAE. Comprometidos contigo.